A ver, yo tengo varios puntos. Lo primero, un agradecimiento enorme por la oportunidad de conversar con una institución referente del sector de los temas de la granja. En un ámbito en donde se nuclea, es el ámbito quizás de referencia de la granja. El ámbito en donde la granja tiene una caja de resonancia enorme. Y me parece que es bien importante, en un año como el que estamos transitando, conversar de los problemas que tiene la granja. Y la granja tiene enormes desafíos y enormes oportunidades. La granja es un enorme desarrollador de la ruralidad, de lo mejor de la ruralidad que tiene para mostrar el sector agropecuario. La granja es un enorme desarrollador de esos valores que nosotros queremos rescatar de esa ruralidad, de ese entramado social que uno quisiera ver a lo largo y ancho del país. También la granja tiene enormes desafíos. Y acá hay varios desafíos que se han planteado arriba de la mesa. Uno de los desafíos que se planteó es el tema de la comercialización. Y acá hay que ir al hueso en las cosas. Evidentemente, la UAN es un proyecto que tiene una larga tradición en el país, un largo proceso de acumulación de varias administraciones, de varios actores que han estado participando. Pero hoy tiene problemas. Y eso hay que dejarlo, me parece, explícito y claro. Y no hay nada más importante para empezar a resolver los temas que reconocer de que hay problemas. Y acá yo recojo el guante que la Intendencia plantea de poder generar los espacios de discusión para resolver los problemas, porque eso es lo único que nos preocupa a todo el gobierno, nacional y departamental. En definitiva, encarar los problemas que tiene una institución como la UAM, que una institución como esa, sin productores, no es más que fierros viejos, y los productores sin la UAN es una... Se pierden la oportunidad de tener una palanca de desarrollo fundamental. Por lo tanto, gracias Intendente por esta posibilidad. Sabemos que tenemos un ida y vuelta permanente con la Intendencia. Y el desafío son los problemas y resolver los temas que la UAN, porque, insisto, ahí hay un enorme potencial de desarrollo del sector que lo queremos capitalizar y utilizar por el bien de los productores. El Ministerio de Ganadería tiene un fuerte ida y vuelta y quizás es del área más viva que tiene el Ministerio, porque obviamente ahí hay recursos destinados específicamente al sector. Y en ese sentido, Nicolás va a hacer un repaso de todas las acciones que hemos implementado. Acciones que están vinculadas a la coyuntura. Obviamente la seca es ineludible conversar de lo que sucedió con la seca. Y en la seca se han generado medidas de alta potencia para el sector. Por ejemplo, los créditos a tasa cero. Crédito a tasa cero con dos años de garantía. Obviamente, atravesar una seca en cualquier sector productivo es de las cosas más nefastas que hay. Es de las cosas más desesperanzadoras que hay. Ver los campos amarillos, ver los frutales que se le caen las hojas. Es de las cosas que no hay acción de gobierno que pueda ir contra esa sensación. Bueno, desde el Ministerio se desarrolló una línea de crédito. Dos años de garantía, Nicolás. Dos años de plazo de gracia con a cero tasa de interés. De los 6.000 créditos que se dio el Ministerio en estas condiciones, 2.000 y pico recayeron en el sector granjero. Es suficiente, claro que no. No es suficiente. Que se caiga la producción de años de cualquier empresa de ustedes con este crédito, nunca va a ser suficiente. También, obviamente, uno tiene que trabajar para la coyuntura, pero para trabajar, trabajar para las cosas de desarrollar. Para desarrollar el sector, se siguieron trabajando con los planes de industrialización, con los planes productivos, con el manejo regional de plagas. Se siguieron trabajando impulsando el rol de las mujeres y jerarquizando a la mujer en esa construcción de desarrollo, en esa base de desarrollo. Muchas veces se malinterpreta lo que hace el Ministerio porque se le pone el mote de género y el género a veces genera salpullido a la gente. Y en realidad son proyectos de desarrollo que si no incorporan a la mujer, poco sentido tienen. Y más cuando hablamos de temas tan importantes como la sucesión generacional. Vaya si será importante considerar a la mujer y a la familia en esos procesos de sucesión generacional. Entonces, hemos trabajado para la emergencia, hemos trabajado para las cosas más estructurales. Y lo hemos trabajado con los recursos que tiene el sector. Acá hemos utilizado el Fondo de la Granja y una de las cosas que nosotros no nos podíamos permitir es que recursos que estuvieran disponibles para la granja no fueran utilizados para la granja en el año que le corresponden. Hemos ejecutado en el entorno de 650 millones de dólares para políticas de reacción y para políticas de promoción del sector. También hemos trabajado con las herramientas que le da, que tenemos vinculadas a la protección del sector. Hemos sido muy cuidadosos en ver cómo trabajamos y cómo permitimos la defensa y el balance de todos los actores, de los consumidores y de los productores. Porque estamos convencidos de que si queremos tener buen abastecimiento de frutas y verduras a precios competitivos, sin lugar a dudas eso pasa por un componente fundamental de tener una granja activa y produciendo. Ese es el camino de tener frutas a precios competitivos, en cantidad y en calidad. Sin cercenarnos otras herramientas, sin independizarnos de otras herramientas. Pero la base es granja activa y produciendo. También hemos utilizado esta herramienta como una palanca para que ningún productor desaparezca. Y hemos generado innovación en este sentido, permitiendo que los productores participaran de alguna manera en este proceso de importación. Proceso que fue innovador. Proceso que ha estado en pleno proceso de aprendizaje. O sea, hemos aprendido cosas de esto. Pero no queremos dejar a los productores del lado de este proceso de participar de alguna manera en la importación de frutas y verduras. A ver, yo tengo palabras de agradecimiento a la granja por la forma con que hemos trabajado con el Ministerio. Por cómo nos hemos vinculado, en donde a los problemas que se nos plantean siempre vienen atadas una solución o una propuesta. Que la podremos llevar adelante o no. Pero desde el Ministerio de Ganadería tenemos la tranquilidad de que siempre hemos estado con un Ministerio de puertas abiertas, tratando de recibir todos los planteos, tratando de analizarlo y tratando de encauzarlo de la mejor manera posible. Y yo para finalizar, porque la lista es larga de oradores, me quiero terminar pidiéndoles una cosa. Estamos pidiéndole al sector de la granja, primero, que es un sector complejo, que es un sector que tiene intereses diversos, que tiene enfoques distintos, lógicas productivas distintas, destinos distintos. Pero quiero pedirle que pongan el acento en lo que los une. Y más en un año que estamos viviendo electoral, en donde obviamente el diseño de las políticas vinculadas a la granja con políticas activas específicas para este sector tiene que ser parte de la agenda ineludible de todos los partidos políticos. Bueno, pongan el acento en lo que los une. Pongan el acento en aquello que configura las bases de desarrollo de este sector, que es un sector fundamental para la seguridad alimentaria, pero fundamental para nuestra definición como país productivo, productor de alimentos y agropecuario. El Uruguay no sería lo mismo sin esta granja. Por lo tanto, pongan el acento en eso que los une. Y pongan especial hincapié en que acá lo importante son las herramientas, los nombres, las personas pasamos. Lo importante son las herramientas que ustedes tienen para poder desarrollar el sector. Lo importante es el fondo de la granja, lo importante es la UAM, lo importante es salvaguardar la producción de ese balance con la importación. Lo importante son esas herramientas y pongan adelante de todo la defensa de esa herramienta porque defendiendo esa herramienta vamos a defender la granja y vamos a defender el país. Muchas gracias.